bueno mis seguidores por acá compartiéndoles que por acá con don felipe cardona a quien en el centro comercial santa fe aquí en el poblado yo quiero escuchar unas breves palabras de don felipe que más don felipe cómo está con felipe yo aprovecho la oportunidad para saludarlo y compartir con usted que me hable de esa hermosa mascota primero que todo su nombre 70 kilos es bastante alto bastante grande ese animal no en terreno don felipe cuando lleva cuando lleva en tener su mascota un año vean amigos hermoso mascota terranova queridos amigos gracias don felipe muy amable gracias el terreno es un reno